Hoy aquí a compartir el desayuno viene Raúl Escudero. Raúl, bienvenido, un gusto saludarte. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Después charlaremos de algunas cuestiones particulares también, pero... No, ¿qué ibas a decir? No, no, no. Tenemos tiempo, tenemos tiempo para charlar. No, quería arrancar por este tema de la nueva urbanización. Te vimos contento ahí con el expediente para el agua, para las cloacas. ¿Qué significa? ¿Un paso nuevo? Sí, sí, es muy importante. Muy importante porque después de tantos... Estamos festejando los 29 años y después de 29 años en AMEN todavía conservamos la iniciativa, la creatividad, las ganas de hacer cosas, la generación de proyectos, la posibilidad de que la gente pueda acceder a la vivienda. Esto más allá de algo que no podemos desconocer, que es la actual situación económica que estamos atravesando en el momento, ¿no? Entonces, bueno, es una obra muy, muy importante, de mucho valor en todo sentido. No solamente desde lo económico, sino que es en un lugar donde para mí tenemos el mejor barrio de Tandil que es el Procrear, por su dimensión, por el diseño que tiene y demás. Entonces, nosotros poder participar como institución en un proyecto de vivienda a continuación y en esa zona es muy importante. Y además, ¿sabés cuál es el otro valor agregado, Claudio? Que la obra de infraestructura la vamos a hacer por administración. A ver, ¿qué significa eso? Hacer la obra de infraestructura por administración significa que Asociación Mutual de Empleados Municipales la hace bajo el sistema de costo cubierto, contrata un ingeniero que haga la parte de representación técnica, contrata un ingeniero que haga la parte de seguridad y higiene, contrata las maquinarias y ejecuta la obra. Esto lo que hace es hacerlo bajo costo cubierto, en forma directa, evitar la contratación, ahorrar los costos de la contratación de una empresa. Correcto. Eso nos permite por ahí, sinceramente por ahí, con este sistema nos permite hacer la obra. De otra manera, seguramente que los costos son mucho más elevados y no permitiría hacerla. Un doble compromiso para la Mutual, digamos, el hecho de tener que llevar adelante este tipo de actividades, porque evidentemente significa más trabajo. Totalmente, totalmente, pero lo asumimos, lo asumimos con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, rodeado de profesionales, rodeado de profesionales que tienen que ver en el tema. Y después, esto yo quiero destacarlo porque siempre a distintos sectores del Estado se los castiga y muchas veces con razón, porque siempre le pedimos al Estado que sea más eficiente, que sea más expeditivo, pero a veces también cuando pasa lo contrario, me parece que hay que destacarlo. Y algunos dicen, pero es su obligación. Bueno, es su obligación, pero a veces no tenemos el resultado. Quiero referirme al sector de la municipalidad que tiene que ver con obras sanitarias. Ajá. Con obras sanitarias, realmente una atención excelente, asesoramiento, facilidad, practicidad para llevar adelante. ¿Con quién estás quedando bien, Raúl? ¿Eh? ¿Con quién estás quedando? Con toda la gente que trabaja en obras sanitarias. Con toda la gente que trabaja en obras sanitarias. Y eso es importante. Es importante porque no es una tarea fácil, no es un proyecto fácil. Hay un dinero importante en todo lo que tiene que ver con la compra de materiales para las redes de agua y de cloacas. Eso también lo hicimos en forma directa. Eso lo hicimos a algunas empresas en el orden local y a otras empresas que están radicadas en Mar del Plata. Por eso te decía ayer, la importancia y los montos de la obra. Y también ya está hecho el cordón cuneta, que también fue una inversión importante. Así que la idea es terminar con esto en el transcurso de 10, 15 días y después para lo que es infraestructura solamente nos quedaría la obra de gas. Bien. Digamos que se viene avanzando muy bien, con esfuerzo, pero bien. Por suerte sí, por suerte sí. Esperemos que el tiempo nos ha jugado un poco también una mala pasada porque ha llovido mucho y demás. Cuando estábamos haciendo el cordón cuneta tuvimos muchas interrupciones. Y también, no solo con eso, sino que también seguimos avanzando y colaborando y colaborando también con los socios que están construyéndose su vivienda por el sistema de autoconstrucción en la Movediza. Seguramente antes del fin de año va a haber dos familias de empleados municipales que van a estar viviendo ahí. Ya les vamos a alcanzar imágenes. Qué bueno. Una linda vivienda de casi 60 metros, dos dormitorios, cocina, comedor. Solamente nos queda el servicio de gas que está ahí por la calle Azucena, pero después tenemos agua, cordón cuneta, cloacas. El gas estaba incluido dentro de lo que era todo este programa de urbanización de los barrios. Así que bueno, no sé eso, ha tenido algunos trospiezos, pero bueno, está muy cerquita de ahí. Está muy cerquita, así que bueno, esperemos que se pueda llevar adelante. Raúl Escudero está con nosotros. Raúl, Instituto AMEN, propuestas para el 2019, abierta inscripción todavía, sí. Abierta inscripción, abierta inscripción. El día 21 de diciembre vamos a estar comprometiéndonos con el acto de cierre y la séptima promoción de enfermeros profesionales. Y fíjate vos cuál es la diferencia, ¿no? Cuál es la concepción. Permanentemente escuchamos que a nivel país nos faltan enfermeros. Eso en todos los órdenes. Y el otro día hemos estado un poco, creo que, asombrados por esta decisión de Capital Federal de no reconocer a los enfermeros como profesionales, a casi encuadrarlos en algún concepto, entonces nos encuadran como administrativos, ¿no? Poco más parecía que los podían encuadrar. Si los encuadraban como ordenanza también estaba bien. Yo digo, qué poca proyección de futuro para jerarquizar una profesión como el enfermero dentro de lo que es la salud. Cuando nosotros permanentemente estamos peleando para valorizar, jerarquizar, reconocer el trabajo del enfermero. Vos fíjate que en la provincia de Buenos Aires hay una tendencia a eso. El ciclo total de enfermería van a ser los cinco años. La tecnicatura tres y los otros dos años la licenciatura. Mira, se ha sacado el auxiliar de enfermería. La Cruz Roja ya no puede, no está más la categoría de auxiliar de enfermería. El primer ciclo es la tecnicatura. Por un lado, y además del mismo signo político, por un lado tenemos una tendencia a jerarquizar la enfermería y por otro lado una actitud totalmente distinta. No reconocer a los enfermeros como profesionales. Que en realidad lo que tendría que ocurrir eso y en el caso de los municipales, encuadrarlo dentro de lo que es la ordenanza de profesionales. Y también uno de los problemas importantes es la remuneración. Por eso al sector público le cuesta mucho enfermeros porque en el sector privado tienen un mejor sistema remunerativo. Raúl, dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Sí, concretamente me gustaría que nos comente para el año próximo, para el 2019, cuáles son las carreras que se van a poder cursar justamente en el Instituto Amén. Arrancamos por ahí, después hablamos de alguna cuestión política también, que me interesa. ¿Cómo no? Tandil Despierta con Raúl Escudero, titular de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil. Y bueno, la pregunta que había quedado pendiente tiene que ver concretamente con los cursos que va a ofrecer para el año venidero el Instituto de Amén. Mira, las necesidades de estudio siempre se renuevan. Siempre se renuevan y bueno, nosotros intentamos, intentamos de alguna manera estar a la altura de esas necesidades con innovaciones de curso. No tanto con lo que tiene que ver con carreras largas, o sea, la tecnicatura de tres años, sino también con la realización de cursos de capacitación. De todas maneras, igual, seguimos con las carreras tradicionales, que ya hay muchos, muchos inscritos en tecnicatura en radiología. Mucho, se ha convertido en la carrera, en la vedette, instrumentación quirúrgica también, seguridad de higiene, hemoterapia y, por supuesto, enfermería. Con una particularidad que, enfermería, nosotros teníamos alumnos de Tandil y alumnos de la zona. Ahora se da una particularidad y que tiene que ver con lo que decía antes. En Ayacucho abrieron la tecnicatura, en Rauch, creo que en Juárez está, y creo que en ciudades de la zona han abierto la tecnicatura de enfermería y antes nosotros, esos alumnos de esa zona, los absorbíamos nosotros. Pero siguen muy firmes las consultas y además toda esta situación económica y demás hace que algunos que no quieren estudiar alguna carrera que está en Tandil, en la universidad, en la UNICEN, y que tenga que ver con una inclinación en el ámbito de la salud pueda venir a estudiarla, ¿no? Raúl, perdón, Rodolfo. Una consulta que está llegando por aquí tiene que ver con, bueno, a ver si hay posibilidades de media beca para, bueno, quienes no alcanzan justamente a cubrir los costos o lo que sea. Esto seguramente es algo que, bueno, se puede llegar a conversar en la sede de AMEN, ¿no? Mira, nosotros siempre, siempre, siempre contemplamos esas situaciones. Siempre contemplamos esas situaciones. Es más, ahora el viernes 30, el viernes 30 tenemos una reunión con Gastón Morando porque la verdad queremos plantearle al sistema de salud alguna posibilidad, alguna posibilidad de una pequeña beca, una pequeña ayuda para todos los empleados que estén en el ámbito de la salud, en el Hospital Ramón Santa Marina o en los centros de salud y demás, para que puedan estudiar, facilitar para que se capaciten. Correcto. Bueno, vayan al instituto. Después preguntaban acá también, ¿quiénes pueden acceder a las viviendas de las que hablábamos en el primer bloque? En las viviendas que tienen que, con autoconstrucción, obviamente que los primeros que nosotros queremos incorporar son los que ya son socios de la mutual, pero hay un cupo, hay un cupo todavía, hay un cupo todavía. Y nosotros, el hecho de que no sean empleados municipales y sean socios, son vecinos nuestros de Tandil, esas tierras las cedió la municipalidad a distintas NG y nosotros estamos haciendo un listado. Un tema importante, Claudio, AMEN ha incorporado una profesional, una trabajadora social para atender todo este tipo de casos, que tiene que ver con las viviendas y que tiene que ver con la permanente consulta y solicitudes de ayuda de tipo social. Ha incorporado una profesional que se ocupa de eso, estamos haciendo un listado, están llamando por teléfono y la semana que viene vamos a tener una reunión para explicarles cómo es el sistema de autoconstrucción, cuál es el compromiso y cómo sería el criterio para poder empezar. Raúl Escudero está con nosotros. Raúl, ¿cuál es tu candidato a intendente por el peronismo? No. Así, para, librarito así. No, para romper el hielo. Si vos tenés que elegir a uno, mi candidato es este. No, no. ¿Y para Aguirre? No, no. Primero, no participo en esa fuerza. No importa, pero podés opinar. ¿No participás qué? No participo en esa corriente política. Pero no sos peronista vos. Pero la fuerza política donde está el para Aguirre está fuera del peronismo. Bueno, pero se está hablando de, a ver, una amplia convergencia. Claro. Bueno. Un frente patriótico. Un frente patriótico para enfrentar a Macri. Bueno, cuando llegue el momento, veremos dónde llega ese frente. Masa está cerca de Cristina ahora. Felipe Solá. Bueno, Felipe Solá no me extraña. Felipe Solá no me extraña porque Felipe Solá nunca demostró la voluntad de convertirse en líder de una biblioteca, de una sociedad de fomento. Siempre ha estado trabajando dentro de un esquema político, a pesar de que, yo le reconozco que hizo una buena gobernación cuando tuvo que asumir. Pero una cosa no quita la otra. Felipe Solá no tiene la vocación, la convicción de convertirse en un líder político. Mal no le ha ido, discúlpeme. No, yo lo conocí trabajando, creo que fue algún jardín, no sé si había en esa época ya, del jardín del Estado, hizo la primaria, la secundaria y sigue trabajando en el Estado. Ah, del jardín hasta ahora. No lo conocí, no lo conocí en otra función que no sea trabajando para el Estado. ¿Sabe cuál es el problema? Esta, una opinión... Pero venía con un capital propio. ¿Eh? Venía con un capital propio. Sí, tiene campos y eso, tiene capital. Sí. Pero la de cuna, digamos. Una opinión muy personal, con el conocimiento empírico que me da la Universidad de Azucena. Hay gente, hay opinólogos, que hace mucho tiempo que viven del Estado, y muy bien, y nunca tuvieron la responsabilidad ni siquiera de pagar una factura de luz. Entonces, a veces, para poder opinar, para tener respaldo en las opiniones, también sería bueno que miráramos quiénes son los que opinan, con qué criterio y con qué experiencia emiten las opiniones. Bueno, no pones ningún nombre a nivel local. No, no, no. El peronismo no te... Nadie lo seduce hoy. No, no, no. Facundo Llano. Facundo Llano es un excelente concejal que está trabajando mucho desde lo que me parece que tiene que ser la tarea de un concejal. Nosotros tenemos una raganería importante en el Consejo, una característica desde toda la vida. Y Facundo, el legislador, tiene la función de ocuparse de este tema. Y Facundo está haciendo una labor muy, muy interesante, que es seguir a fondo, estudiando en profundidad y marcando objeciones importantes en proyectos que manda el Ejecutivo. No vas a tirar ninguno. ¿Pablo Bossio? No, Pablo Bossio no... Pablo Bossio está como escudero, no quiere participar en política. No quiere participar... ¿Javier Levinia? ¿Eh? ¿Javier Levinia? No, Javier también. Mirá... ¿Por qué esas sonrisas? ¿Eh? No, no, porque no... ¿Reaccionó distinto que con el resto? ¿Eh? ¿Reaccionó distinto que con el resto? No, Javier Levinia. Fuimos compañeros de funciones en la época de Gino Pizorno. Exacto. Mirá si hace... ¿Viene en dramatología, usted en personal? Sí, mirá si hace tiempo. Y es una de las personas que conservó un vínculo personal desde aquella época, desde hace 30 años. Con más acercamiento, menos acercamiento, pero nosotros tenemos un vínculo personal que está al margen de la política. Mencionaba, hablaba así en general de la araganería del Consejo Deliberante. ¿Está bien usar también el decir esto? Sí, sí. Lo sacó a Facundo Llano de ese cuadro, pero no dijo nada ni de Nilda Fernández, ni de Mauricio D'Alessandro. Los que usted llevó al Consejo. Los que usted llevó al Consejo. ¿Qué pasa con esos tres? ¿Vos te parece que están en una posición distinta? Cuando yo digo araganería política, digo en términos generales. ¿Pero los incluye a esos tres? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Cuando digo araganería política, porque me gustaría que desde el Consejo, desde el Consejo y en la función, hay muchos concejales que pasan su periodo de cuatro años y no han pasado ni por la calle General Paz ni por Alén. Bien, conclusión, no han pasado ni cerca del hospital, que es el lugar que mayor empleados municipales concentra y se ocupa nada más ni nada menos que de la salud pública y mucho menos de las otras dependencias. Entonces, para veces, para ofinar, una cosa es la cosa mediática, una cosa es la cosa mediática y otra cosa es conocer en profundidad... Lo dice por D'Alessandro, porque habla de la cuestión mediática, me suena a D'Alessandro. No, me refiero a los mediáticos a todo aquel que genera o desarrolla su actividad a través de los medios. Puede ser cualquiera que diga y opine de problemática de la sociedad, de la salud, de los pozos, de la seguridad o a través de los medios. Y hablando de seguridad... Estás hablando de D'Alessandro. ¿Eh? Estás hablando de D'Alessandro. Mirá. ¿Estás muy enojado con D'Alessandro? Yo lo que tengo que decir... ¿Has hablado con D'Alessandro últimamente? No. Yo lo que tengo que decir, lo digo, y he sido muy clarito, muy clarito. Hoy me he escuchado que por ahí hasta se manifestó que podría ser candidato a vicegobernador. ¿D'Alessandro? Sí. Sí, era una de las cosas que se echó a rodar. Bueno, entonces, esto es muy simple, no merece ningún tipo de discusión. Alguien que hace pocos meses... Y cuando yo dije lo que dije, dije, los concejales que hoy están en Integrar asumieron todos, todos, en representación y en la boleta del Frente Renovador. Entonces, lo que dije, muchos peronistas, muchos peronistas, con esa humildad y con esa característica del peronismo, ¿eh? Porque, sin recursos, en bicicleta, caminando, pateando los barrios, como quien dice, vendiendo un proyecto político con nombres propios que eran nuestros representantes. Y resulta que después, todo ese esfuerzo resulta en que pudiste llegar. Y una vez que llegaste, decís yo, ahora represento otra fuerza política. Entonces, este es el dolor. Y yo, personalmente, me puede doler mucho porque hay algunos que me subestiman. Lo subestiman al negro escudero porque viene Azucena, porque fue un trattorista, porque trabajaba en el campo. Pero, en realidad, subestiman a la gente, que la gente fue la que nos acompañó con el voto. Y te vuelvo a repetir, desde lo personal, desde lo personal, me puede doler, me puede doler. Porque en el 2015, el que puso la cabeza para ser candidato a intendente del Frente Renovador, fue Raúl Escudero. Sabiendo que era una misión imposible. Es como agarrar dos bastones y decir, me voy a subir al Himalaya. Pero era la convicción de defender un espacio. Entonces, eso es lo que realmente te duele. Y ustedes seguro, seguro que sabrán entender de que esto es así. Pero más me duele cuando la gente me dice, eh, tus compañeros ahora, dice al final, los acompañamos y están en otro espacio. Se fueron con la contra. De última, me duele más eso que lo personal. Raúl Escudero, con la firma del hombre de Azucena. Te decía, el tema de la seguridad, déjame de cachito. Cortito, que tenemos que ir cerrando. A mi hijo el jueves, no estaba en Tandil mi hijo. Mi nieto se fue de la casa a ocho y media. Jueves, plena lluvia. Jueves, plena lluvia. Cerquita acá, eh, a una cuadra de Rivadavia, por la calle Bransen. Le abrieron la puerta, le sacaron todo lo que pudieron. Ninguna novedad. Lunes, lunes, feriado, domingo a la noche, feriado. Sobre la colectora, una barraca. Boqueteros, boqueteros. Entraron, rompieron la caja fuerte. Se llevaron absolutamente todo. Y un dato más, un dato más. Esa empresa, sobre la colectora, tenía contratados los servicios de la misma compañía, de la misma compañía de alarma que teníamos nosotros en su momento, cuando nos hicieron un boquete, rompieron el techo justo donde estaba la caja fuerte y donde estaba el sistema de alarma que teníamos puesto. Raúl, gracias. Muy amable. No hay por qué. Sigamos pagando la tasa de seguridad. El 9 de octubre nos entraron al instituto. Nos entraron al instituto. En 15 días, dos veces. En 15 días, dos veces. Todavía estamos esperando el resultado de las cámaras de seguridad. Después se enojan, hay algunos funcionarios que se enojan cuando reclamamos a través de los medios, como en este caso, reclamamos que no tenemos novedades. Raúl Escudero, charlando con nosotros en el desayuno de Tandil Despierta. Muy bien.